Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y hoy vamos a hacer un vídeo de recetas, concretamente vamos a hacer las típicas chocolatinas Twix el Twix de toda la vida, pues en versión sana, es la primera vez que lo voy a hacer, así que va a ser un experimento claramente voy a seguir una receta, no me lo voy a inventar, ni voy a probar nada creo que va a salir bien por lo que he visto por Instagram, pero bueno, de todas maneras esperaros al final y os digo que tal el resultado, y así lo hacéis o no lo hacéis el caso es que estamos en la puerta del Trader Joe's, que tengo que comprar harina de almendra y un par de cosas más y nada, vamos a hacer la compra y nos vamos a casa a ver lo que sale justo estáis viendo este vídeo, si lo estáis viendo hoy, o sea, si lo estáis viendo el día que ha salido este vídeo lo estoy grabando a la tarde de antes porque, bueno, tengo la cámara no arreglándose pero reparándose una manchita que tiene en la lente y eso, no os quería dejar sin vídeo así que estoy grabando con el iPhone, espero que salga bien, que os guste y nada más, que vamos al Superman acabamos de llegar a casa y aquí se ha sentado ya la reina de la casa hola, mira que patitas, por favor, es que no se puede aguantar lo bonita de él mírame Gigi, mira aquí arriba Gigi Gigi, tía, ¿qué haces? ¿qué pasas de mí? claro, quiere comida oye a que ellos sonando ni si cree que es algo para ellas venga, vamos a empezar aquí tengo la harina de coco yo sabía que tenía un poco y esto me basta y la miel, no sé dónde la tengo, a ver, mira uff, yo no sé si habrá con esta miel, espero que sí necesitamos harina de almendra, medio cap, esta es la medida americana y ahora de la harina de coco, que yo tengo esta poca de antes, de otro bote otro medio cap ya está, más o menos ahora con el aceite de coco hay que repetir un poco no sabéis lo duro que está esto perrito sea mira Gigi como mira porque se cree que le vamos a dar algo ya sabes con un tonador esto no sale, tío está durísimo no sé si hay echado una cuchela a esta o no ahí llevas dos en total, ¿no? sí, son tres, ¿no? sí, son tres, son tres Y ahora ponemos un trozo de papel de estos en un plato de estos de horno, lo ideal sería que fuese cuadrado para que todo saliese cuadrado, pero yo no tengo cuadrado, tengo este redondo, así que lo voy a poner aquí. Y mientras hacemos esto, precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit, que no sé los que serán en Celsius, pero lo voy a poner por aquí y ya está. Y ya está. Ahora un cuarto de cap de aceite de coco y ahora el mismo del aceite, un cuarto de cap de miel, que yo me voy a ver negra para sacarla de aquí porque esto está ya en lo hondo. Mirad qué solución le he dado, lo partí por la mitad porque me estaba viendo negra con el tenedor. Así que venga, ahora ya creo que es todo lo que hay, incluso igual nos puede faltar, pero bueno, voy a poner lo que haya y punto. Y ahora añadimos un poco de sal y también hay que poner un teaspoon de vainilla. Se pone a fuego lento y se vamos removiendo cada dos o tres minutos hasta que esté todo como un súper líquido y una vez que esté líquido se deja enfriar completamente. Mirad qué líquido, no sabéis lo bien que huele. Increíble, eh. Uff, me tengo ganas de comerse la cucharada. Lo vamos a dejar enfríar en un bol para que no esté en contacto con la sartén caliente y se nos enfríe más rápido. Vead cómo nos controla Gigi. Gigi, ¿hola? Antes de poner esto para lavar voy a probar la vez que tal. Buah. Increíble. ¿Es increíble? Increíble. Pero no sabe a crema de almendras, es como que al final tiene un... no sé, no sé a qué sabe, pero está increíble, buenísimo. Espero que sobre para poder... Luchar. A ver, vamos a ponerlo ahí. Lo acabo de sacar del horno, a ver, así se ha quedado, no sé si tiene que estar tan tostado. La verdad es que la receta pone en plan rubillo, tostadillo, así que espero que esté bien. Y no sé, se me ha rajado por aquí un poco. Ah, no, está inflado, pero se baja. Ha subido de que se infla, no solamente se ha tostado. Pero nada, eso. Ahora hay que dejarlo enfríar y después ya cuando esto esté frío y el caramelo esté frío, se mezclan y hacemos el chocolate. Seguramente ya se me haga de noche y la luz sea peor, pero bueno, hay que esperar. Ya se ha enfriado tanto la masa como el caramelo y ahora pues eso, he mezclado un poco de chocolate, que lo he hecho bastante enlojo porque decía una tableta de chocolate. He buscado la marca del chocolate y ponía 75 gramos o algo así y bueno, he intentado pues eso, aproximar. Y nada, he echado las papitas de chocolate y un tablespoon de aceite de coco. Un poquito de sal y ahora lo voy a meter al microondas y una vez que se derrita ya lo mezclamos todo y a la nevera para que se enfríe y ya tendremos nuestra panita sticks. Se mete 30 segundos, se mueve, 30 segundos, se mueve, 30 segundos, se mueve, así hasta que lo tengamos súper líquido. ¡Wow! ¡Mirad esto! ¡What! ¡Qué locura, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué pintón! Esto tiene que estar bueno sí o sí. En serio, ¿eh? Solo con el olor merece la pena hacerlo. Definitivamente este vídeo no va a estar mañana, ya lo siento que no haya vídeo el domingo, pero es que esto tiene que estar en el congelador de 30 minutos a 2 horas y son ya las 9 y media de la noche y tengo que esperar, terminar esto, montar el vídeo, en fin, que no va a haber vídeo mañana. Voy a meter esto en el congelador y mañana cuando nos levantemos le ponemos el chocolate por encima y lo probamos. Va a estar bueno porque va a ser para desayunar el pago. Así que nada, al congelador. Pues ya es el día siguiente. La verdad es que esta mañana no nos levantamos y no nos apetecía desayunar eso y tampoco lo grabamos porque nos fuimos fuera, estuvimos haciendo cosas. El caso es que, bueno, ya es por la tarde y lo voy a sacar del congelador porque lo vamos a tomar para merendar y os lo voy a enseñar a ver qué tal el resultado. Aunque lo saquéis ahora del congelador para cortarlo en trocitos y queréis meterlos en un tupper, lo que sea, hacerlo bardita, se tiene que mantener o en el congelador o en la nevera. No puede estar fuera porque se haya triste. Mirad cómo es por dentro la galleta, el caramelo, que el caramelo no queda elástico como el del Twix, pero bueno, y el chocolate. Yo diría que el Twix no sabe porque la textura es diferente, en verdad no tiene el caramelo así como elástico, yo qué sé, cómo se llama eso, no sé. Igual, ¿sabéis? Como tiene más sabor a coco, que no es que sepa coco, bueno, no sé, no sé explicarlo, pero está muy bueno. Yo os recomiendo 100% que lo hagáis. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que recreéis la receta porque en serio está súper rico. Yo ya lo he metido todo en un tupper para meterlo en el congelador y que se mantenga duro y fresquito. Y ya os contaré en los siguientes vídeos o por Instagram lo que nos dura porque os prometo que estamos en gachaísmos, nos ha encantado. Y nada más, que si lo hacéis me mandéis fotos por Instagram que me hará mucha ilusión verlas por ahí y que si os ha gustado me deis un super like, os suscribáis al canal si no estáis suscritos y me dejéis en los comentarios si queréis ver más recetas tipo esta y ya está. Que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.